Una linda jovencita se subió a un árbol para tomar huevos de aves. Inesperadamente, accidentalmente cayó del árbol y golpeó a un monstruo, haciendo que la píldora espiritual que el monstruo tenía fuera tragada por ella. El monstruo la llevó al reino de las bestias para convertirla en su esposa. El monstruo resultó ser el rey de las bestias llamado Kwamu Lang, y la joven era originalmente la princesa Chippa del gran reino de los humanos. La tía de Chippa quería elegir un esposo para ella, pero Chippa estaba en contra de eso. Sin embargo, el hombre elegido como su esposo planeaba obligar a Chippa a dormir con él para que no pudiera negarse a casarse. Chippa escapó de él, pero justo cuando él estaba a punto de atraparla, llegó Kwamu Lang, quien la rescató pero también la noqueó y se la llevó a su reino de las bestias. Chippa despertó y se encontró con Hong Xiole, la sirvienta que Kwamu Lang había preparado para ella, y que la llevaría a su palacio, pero Chippa escapó y llegó a la ciudad de las bestias. Kwamu Lang, quien la veía de lejos, planeó casarse con Chippa, debido a que para recuperar la perla espiritual que Chippa había tragado en el pasado, debía besarla. Según las escrituras antiguas, Chippa y Kwamu Lang debían enamorarse genuinamente. Cuando Chippa le dé un beso de verdadero amor, él podrá recuperar la perla. Chippa casi es atacada por algunos hombres de la calle, pero el guardia personal de Kwamu Lang, Liu Hun, y Hong Xiu la salvaron y la llevaron al palacio. Por otro lado, Sudakian, un maestro de alquimia que odia a Kwamu Lang, está débil pero esperando un buen momento para vencer a Kwamu Lang. Chippa ahora se había convertido en la prometida del rey de las bestias, pero aún no conocía el rostro de su futuro esposo. Hong Xiule, la sirvienta que Kwamu Lang había preparado para Chippa, dijo que nadie en el reino de las bestias ha visto el rostro de su rey debido a una antigua tradición. De hecho, el rey Kwamu Lang rara vez aparecía en público. Lo único que Chippa sabía del hombre que la sacó de su reino era que era muy despiadado. Decidió escabullirse de su habitación mientras Hong Xiule estaba distraída y se coló en el dormitorio del monstruo, pero no había nadie allí. Accidentalmente, vio una túnica negra familiar y mientras miraba a su alrededor, descubrió una cueva secreta. Tomó una vela y entró, encontrando a Kwamu Lang practicando en su interior. Él escuchó el movimiento y Chippa vio un pequeño manantial. Justo cuando estaba a punto de meter la mano en el agua, Kwamu Lang detuvo su mano. Al ver a Kwamu Lang, Chippa se asustó. La expresión de Chippa hizo que Kwamu Lang se sintiera mal, pero él ya se esperaba eso, ya que él mismo se consideraba horrible en su forma de lobo. Kwamu Lang no le dijo a Chippa el verdadero propósito por el cual la trajo a su reino para evitar que ella tuviera resentimiento hacia él y luego sería más fácil engañarla para que se enamorara de él. Luego la envió de regreso a su habitación. La razón por la cual Kwamu Lang necesita energía espiritual es para inyectar energía espiritual en el agua, del manantial a tiempo para evitar que los plebeyos de su reino contraigan una plaga. Al ceder la mitad de su energía, hace que Kwamu Lang, quien pertenece a la tribu de los lobos, se convierta en un lobo por las noches, pero en el día mantiene su verdadero rostro. La sirvienta de Chippa, Hongxiu, tiene sentimientos hacia Liu Hun, pero debido a que Liu Hun no puede tocar a nadie con sus manos, la trata con indiferencia. Chippa tiene pesadillas sobre Kwamu Lang, lo que la lleva a planear escapar. Finalmente, Chippa escapa disfrazada de hombre, en el camino, Udie, una mujer soldado del reino. Detiene a Chippa y ella en su intento de salvarse le cuenta la verdad a Udie, diciéndole que es la prometida de su rey. Chippa logra huir, entra a un baño privado sin saber quién está dentro. Cuando el hombre descubre que alguien ha entrado, se viste y quiere atacar a Chippa, pero luego la reconoce. En realidad, este joven hermoso es Kwamu Lang en su forma humana. Chippa confunde a Kwamu Lang con un guardia de su reino humano llamado Li Xiong. Además, no sospecha que él es el rey de las bestias, porque ante sus ojos es demasiado hermoso. Kwamu Lang, por su parte, le sigue la corriente y le dice que en realidad no sabe cómo llegaron al reino de las bestias, pero que se ha ganado la confianza del rey y ahora trabaja como su guardia real. Chippa le dice que no tiene que preocuparse, que ahora son dos personas y juntos volverán a casa. Chippa descubre que en el reino de las bestias los habitantes no beben alcohol porque eso les puede afectar y descontrolar. Ella le pide a Li Xiong que compre alcohol en la ciudad y él obedece, comprando toda clase de vino, aprovechando la oscuridad de la noche. Chippa va a la habitación de Kwamu Lang con los vinos y un vestido seductor y se recuesta sobre la mesa. Kwamu Lang no puede evitar sentirse tímido, pero sabe lo que Chippa está tramando, así que solo le sigue la corriente. La princesa le enseña a jugar piedra, papel o tijera y acuerdan que quien pierda debe beber del vino. Kwamu Lang acepta y una vez que aprende, empieza a ganar una y otra vez y Chippa tiene que beber hasta el punto de embriagarse. Chippa accidentalmente cae en los brazos del rey. Al verlo tan de cerca, saca un adorno de su cabello y apuñala a Kwamu Lang. Al ver la sangre, Chippa vuelve en sí y se siente mal, pero Kwamu Lang se descontrola y le grita que se vaya. Chippa sale corriendo, pero todavía está asustada. De repente, a mitad del camino, aparece un hombre vestido de negro que quiere herir a Chippa, pero Kwamu Lang sale y la defiende. El hombre resulta herido y huye. Coincidentemente, esa noche hay luna llena y Kwamu Lang está herido. Él le pide a Chippa que se marche, pero ella no quiere hacerlo porque se siente agradecida de que la haya salvado. Sin embargo, el rey sabe que muy pronto se descontrolará y así sucede. Chippa intenta tocarlo, pero Kwamu Lang casi la lleve. Al día siguiente, una sirvienta ha quedado inconsciente y todos los sirvientes dicen que ha sido Chippa quien la ha atacado, pero Chippa afirma firmemente que no lo ha hecho y logra salvar a la sirvienta. Los súbditos presionan a Kwamu Lang para que castigue a Chippa, pero la princesa, al ver la situación, decide entrar en prisión por su propia voluntad y evitar que Kwamu Lang quede mal ante sus súbditos. Kwamu Lang va a visitar a Chippa para decirle que pronto la salvará. El rey y Chippa tienden una trampa, logrando así atrapar a la mujer que hirió a la sirvienta. Resulta que esta misma mujer, de la tribu de los camaleones, llamada Aitang, es capaz de tomar la apariencia de otras personas y es servidora de Sudakyan, enemigo de Kwamu Lang. Chippa es liberada de prisión, pero sigue pensando en cómo escapar del palacio y regresar a su reino. Lixiong está muy preocupado por Chippa, así que se mantiene a su lado bajo el nombre de Lixiong, excepto por las noches, cuando su apariencia cambia. Chippa le revela a Lixiong que ha trazado un mapa de la ciudad de las bestias y conoce una ruta de escape que los llevaría al bosque donde ella despertó por primera vez. Observa que Lixiong parece poco interesado en regresar a casa y ni siquiera menciona la idea. Con el fin de disipar cualquier sospecha, Lixiong le asegura a Chippa que ha obtenido el permiso necesario para abandonar la ciudad y que podrían hacerlo, sin levantar sospechas. Chippa, temiendo ser capturada, ideó un plan para camuflarse. Vistió a Lixiong como una mujer y ella misma se disfrazó de hombre. Lograron escapar de la ciudad con éxito. Posteriormente, retomaron sus atuendos originales y comenzaron a explorar el bosque. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, parecían incapaces de encontrar ninguna pista que los guiara de regreso a casa. De pronto, empezó una tormenta. Lixiong llevó a Chippa a resguardarse en una cueva, pero Chippa todavía estaba mojada. Mientras trataban de calentarse, Lixiong le contó que tenía un hermano menor. Debido a la responsabilidad que se le encomendó, refiriéndose a volverse rey, su hermano empezó a alejarse de él, además de cargar con muchas cosas desde que era pequeño. Chippa le dijo que su infancia fue feliz, porque tenía el amor de sus padres, por lo que, sí se enamoraba. Definitivamente quería tener una relación como la de sus padres. Lixiong vio a Chippa caer repentinamente en sus brazos y pensó que Chippa se había dormido. Cuando tocó su frente, de repente descubrió que Chippa tenía fiebre, por lo que la llevó al palacio. Al día siguiente, cuando Chippa despertó, al no ver a Lixiong, fue a buscar a Kua Mulan. Ella le dijo que no podía hacerle nada a Lixiong. Kua Mulan le dijo que no le había hecho nada y le pidió que descansara. Kua Mulan quería conquistar a Chippa. Se había dado cuenta de que estaba enamorado de ella, no por la perla, sino por ella misma. Kua Mulan mandó a comprar muchos libros de Amor en el mundo de los humanos. A partir de su intensa lectura, concluyó que debía casarse con Chippa para que ella se enamorara de él. On Tzu le contó a Chippa que el rey quería casarse con ella pronto. Chippa se sintió decepcionada, pero planeaba arruinar los preparativos de la boda para que los ancianos del reino la rechazaran como su reina. Lo que no esperaba es que Kua Mulan arreglara todo lo que ella arruinaba. Chippa cocinó algo de comida que le dio a Kua Mulan. Ella le había echado un medicamento, pero no esperaba haberle echado un afrodisíaco, que hizo que Kua Mulan se saliera de control, por lo que tuvo que irse a su cuarto. Al día siguiente, Chippa se encontró con Kua Mulan. Ella insistía en que él la regresara a su casa, pero él se negaba. A cambio, él le dijo que podía traerle cualquier cosa de su mundo para que no sintiera tanta nostalgia. En ese momento, llegó un eunuco que servía al hermano menor de Kua Mulan. Este le dijo que su hermano se encontraba mal. Cuando Kua Mulan lo fue a visitar, lo encontró en mal estado. El hermano de Kua Mulan, Jin Mu, hacía algunos años había tratado de robar el trono de Kua Mulan, por lo que fue castigado con el encierro, pero al verlo en ese estado, el rey decidió liberarlo de su castigo. Al día siguiente, Chippa estaba triste. Ella le dijo a Li Xiong que no tenía sentimientos por Kua Mulan. Chippa también dijo que algún día encontraría a su verdadero amor. Mientras conversaban, Chippa cayó encima de Li Xiong y accidentalmente lo besó. Li Xiong encontró una excusa para irse. Después de regresar, la cara de Li Xiong estaba muy roja y sentía que algo mágico pasaba dentro de él. Chippa y Jin Mu se encontraron por primera vez. Jin Mu se presentó ante ella como un ser lamentable al que su hermano lo había torturado. Sin embargo, Chippa se enteró de que él también era un traidor, así que empezó a dudar de él. Más tarde, Chippa tuvo una idea, fingir estar enamorada de Jin Mu. Sin embargo, Kua Mulan sabía que ella solo estaba fingiendo, así que no le dio importancia. Pero Chippa no se dio por vencida y al día siguiente le pidió a Li Xiong que la ayudara. Él debía bailar con ella delante de todos los empleados. Cuando lo hicieron, Chippa actuó como una persona coqueta. Esto hizo que Li Xiong se sintiera tímido y feliz, pero todos los sirvientes creían que Chippa no respetaba al rey. Sin embargo, Kua Mulan no se sentía nada ofendido, ya que Chippa había coqueteado con él. Kua Mulan sabía que estaba mal tener a Chippa en su reino contra su voluntad, pero se había enamorado de ella y necesitaba la perla. Él no quería que Chippa se sintiera tan nostálgica, así que abrió un portal y trajo a algunos soldados cercanos del reino humano. Cuando estos despertaron, no sabían dónde habían llegado, pero Udie, la soldado mujer, los escoltó al Palacio de las Bestias. Cuando los soldados llegaron, Chippa reconoció al general Ma. Estaba feliz de verlo, pero pidió un tiempo a solas con él. Junto al general y sus hombres, planeaba encontrar una forma de volver a casa. Chippa fue engañada para salir del palacio. Cuando llegó a la ciudad, se encontró con el hombre que había sido elegido como su prometido en el mundo de los humanos. Él también había sido engañado, pensando que Chippa le había pedido reunirse con él. Trató nuevamente de aprovecharse de ella y ser su esposo. En ese momento llegó Kua Mulan y la salvó. Él también se dio cuenta de que aquel hombre era el mismo que había tratado de aprovecharse de Chippa en el pasado, por lo que le pidió disculpas por haberlo traído al reino. Chippa vio que Kua Mulan estaba herido y lo curó tiernamente, lo que hizo que el corazón de Kua Mulan se sintiera cálido. El general Ma se enteró de lo que había pasado y fue a la cárcel. Golpeó al expretendiente de Chippa. Al verlo tan golpeado, Kua Mulan y el general Ma se sintieron bien. El general conoció a una sirvienta llamada Chane. Se sintió atraído por su belleza, pero ella siempre lo trataba de manera muy defensiva. La misma sirvienta Chane fue secuestrada y la sirvienta de Sudakyan la reemplazó utilizando su técnica camaleónica para parecerse a Chane y acercarse al general. En realidad, esta sirvienta había sido atrapada antes por Kua Mulan, pero escapó y dejó otro cuerpo fingiendo haber muerto. Ahí, la sirvienta camaleón entró al palacio y empezó a coquetear con el general Ma. Kua Mulan vendó los ojos de Chippa y la llevó a un lado del palacio, donde decoró todo minuciosamente. Él había leído que a las chicas les gusta una propuesta de matrimonio antes de casarse, así que le dijo que durante toda su vida nunca se había arrodillado ante nadie, excepto sus padres, pero que lo haría por ella para pedirle matrimonio. Chippa se sintió conmovida, así que aceptó su propuesta. Esto hizo que Kua Mulan se sintiera inmensamente feliz. Chippa le pidió que regresara al general Ma y a sus hombres al reino de los humanos, y Kua Mulan aceptó la petición. Al día siguiente, Kua Mulan, en su apariencia de guardia, fue a visitar a Chippa. Ella le dijo que parecía feliz. Chippa le contó que había aceptado casarse con Kua Mulan solo para calmarlo. Una vez que él regresara al general Ma, ella se iría con ellos para volver a casa. Al escuchar esto, Kua Mulan se sintió triste. Pensó que Chippa lo había aceptado, pero la verdad era que no. Cuando volvió a su cuarto, Jin Mu le preguntó qué había pasado. Él le dijo que Chippa solo lo había engañado, pero no la culpaba porque él la mantenía lejos de casa. El general Ma estaba listo para partir. En ese momento, la sirviente camaleón con la apariencia de Chane le dio a Ma un polvo para dañar a Kua Mulan. El general solo lo aceptó como protección porque creía que Kua Mulan era malvado. El plan de Chippa consistía en meterse en un baúl de ropa sucia para irse con los soldados, pero el plan falla y es llevada en otro baúl. Mientras tanto, el general se da cuenta del cambio de baúles, lo que hace que quiera atacar a Kua Mulan, pero éste lo somete. Minutos después, llega un soldado informando que Chippa estaba desaparecida. La sirvienta camaleón la había llevado y planeaba quitarle la vida, pero Kua Mulan la protege. Aunque resulta herido en el proceso y la sirvienta camaleón escapa. Kua Mulan inconsciente es llevado al palacio. Los ancianos del reino están tan enojados que quieren mandar ahorcar al general Ma y a sus hombres. Chippa los detiene y, además, sin querer, tiene náuseas porque había estado mucho tiempo metida en el baúl de ropa sucia. Los ancianos piensan que está embarazada, así que la mandan a descansar y suspenden el asunto de la horca. Kua Mulan sabe que Chippa no está embarazada. Ella le dice que fingirá estarlo y aceptará casarse, pero él debe liberar al general Ma y sus soldados y su matrimonio será falso. No dormirán juntos y, si ella no se enamora de él en tres meses, él la dejará volver a casa. Kua Mulan acepta el trato. Chippa visita al general Ma en la cárcel y durante la conversación, el general se da cuenta de que no recuerda a ningún guardia llamado Li Xiong. Fue entonces que Chippa se da cuenta de que Li Xiong siempre le estuvo mintiendo. Además, según ella, Li Xiong la estuvo delatando ante Kua Mulan, por eso nunca logró escapar. Cuando Chippa se encontró con Li Xiong, le dijo que ya sabía toda la verdad, por lo que esperaba no volver a verlo. Esto hizo que Li Xiong se sintiera más triste. Ahora ni siquiera podía estar cerca de Chippa. Liu Hu le dijo a Kua Mulan que ya debía decirle la verdad a Chippa. Decirle que Kua Mulan y Li Xiong son la misma persona, pero él creía que este no era un buen momento. U Die y Kaike, su compañero, encontraron a la sirvienta Shrek verdadera. Ella había estado inconsciente durante varios días. Fue llevada ante el general Ma, quien creía que tenía una relación cercana con Chue, pero ella le dijo que solo lo había visto una vez. Así que el general supo que fue engañado por otra mujer. El general y Chue fueron llevados ante los ancianos, quienes querían castigar a Chue, pero el general la defendió, diciendo que era inocente. Así fue como el general recibió el castigo de plantar árboles, mientras que Chue lo atendía porque se sentía agradecida. La preparación para la boda empezó. U Die casi resulta herida por un farol, pero Bai que la protege. Él en silencio la quería y le gustaba. El hermano de Kuan Mu Lan, Jin Mu An, se enteró de que no estaría en la boda. Así que fue ante su hermano para pedirle explicaciones. En medio de su discusión logró ver el rostro de Kuan Mu Lan. Jin Mu An nunca lo había visto así y estaba asustado. Kuan Mu Lan le dijo que no lo encerraría en prisión, pero debía guardar el secreto. Cuando salió de la habitación, Jin Mu An se enteró de que tenía arresto domiciliario. Jin Mu An, que odiaba o decía odiar a su hermano, escapó de su cuarto y visitó al general Ma. Él le dijo que juntos podían liberar a Chi Pa. Así que el día de la boda, el general finge querer herir a Jin Mu An y todo se volvió caótico. En medio de eso, Jin Mu An lanzó una espada que le quitó la capa a Kuan Mu Lan, pero en realidad era Liu Hun. Así, el rostro de Kuan Mu Lan no fue descubierto. Horas más tarde, Kuan Mu Lan entró a la habitación matrimonial. Él le dijo que no tocaría a Chi Pa, pero debían dormir en la misma habitación por esa noche. Chi Pa se quedó dormida, pero Kuan Mu Lan no pudo evitar mirarla de cerca. Al día siguiente, un anciano preparó una cuidadora personal para Chi Pa debido a su embarazo, pero para Chi Pa, la cuidadora era una molestia. Le pidió ayuda a Kuan Mu Lan para deshacerse de ella, pero él no podía hacer nada contra la voluntad de los ancianos. El general Ma fue informado de que su castigo estaba a punto de terminar y debía volver al mundo de los humanos. Sin embargo, como el general se había encariñado con Shrek, quería quedarse un poco más. Así que fue ante Chi Pa e hizo una pataleta, diciendo que en este mundo estaba el amor de su vida. Chi Pa, en consideración y para quitarse el aburrimiento, le dijo que organizaría un juego de playa para que él pudiera demostrar sus fortalezas atléticas, confesarse a Shrek y tener una relación a distancia. Al día siguiente, se realizaron los juegos de playa. Por un lado, estaba el equipo del reino de los humanos y, por el otro, el reino de las bestias. Al principio, el equipo de los humanos estaba ganando y las bestias ya no tenían jugadores. Entonces, Kuan Mu Lan entró a jugar, pero bajo la apariencia de Li Xiong. Su hermano sentía que el orgullo de las bestias estaba perdiendo, así que él también se unió. Sin embargo, al momento de jugar, ambos hermanos comenzaron a hacer travesuras. Jin Mu sentía que Li Xiong era alguien familiar. Al final, los humanos ganaron. Chi Pa se despide del general Ma cuando está a punto de irse al mundo de los humanos. Aparece Chue, quien le regala algo de comida al general y ambos deciden tener una relación a distancia. Kuan Mu Lan duerme a todos los soldados y los envía al reino de los humanos. Chi Pa no quiere seguir con la historia de que está embarazada porque se siente muy cansada de fingir. Así que planea hacer que todos piensen que ha perdido al bebé. Sin embargo, todos en el palacio siempre la protegen. Incluso cuando intenta caerse del columpio, Kuan Mu Lan la protege. Chi Pa se entera de la existencia de una hierba de lobo inmortal, la cual controla a los lobos. Esto hace que Chi Pa piense que si se la da a Kuan Mu Lan, él la obedecerá y podría llevarla a casa. Chi Pa invita a Kuan Mu Lan a comer. Ella está vestida con ropa delgada, lo que hace que Kuan Mu Lan se sienta tímido, pero nota un aroma peculiar. El de la hierba. Lo que no sabía Chi Pa es que la hierba también afectaba a Kuan Mu Lan, calentándolo, pero no hacía que se comportara mal. Esto desconcertó a Chi Pa, pero no pudo controlarlo. Kuan Mu Lan sabía que Chi Pa era una persona de espíritu libre a la que no le gustaba estar encerrada. Como no podía salir del palacio, trajo un pequeño mercado al interior para hacerla feliz, y la acompañaba en silencio, haciéndose pasar por Lee Sean. Kuan Mu Lan invitó a Chi Pa a ver el paisaje nocturno del Reino de las Bestias, lo cual Chi Pa encontró hermoso. Kuan Mu Lan deseaba estar con ella siempre. En ese momento, Chi Pa aprovechó y le hizo oler la hierba, lo que hizo que Kuan Mu Lan se comportara como un cachorro. Chi Pa nuevamente le pidió que la llevara de regreso a su reino, pero Kuan Mu Lan se negó. Esto enfadó a Chi Pa y él dijo que nunca la llevaría de vuelta a casa. Al día siguiente, Kuan Mu Lan se hizo pasar por Lee Sean para hablar con Chi Pa. La llevó a pasear, pero fueron atacados repentinamente por alguien desconocido. Lee Sean había sido envenenado al proteger a Chi Pa. Lee Sean fue llevado al palacio para recibir atención. Uno de los ancianos del reino vio que Chi Pa tenía sangre en su vestido, la cual era de Lee Sean. Chi Pa aprovechó la oportunidad y dijo que había perdido al bebé. Cuando el médico la atendió, afirmó que Chi Pa no estaba embarazada. Chi Pa estaba muy preocupada por Lee Sean, por lo que lo cuidó durante varios días. Lee Sean tuvo un sueño en el que le quitaban la vida a Chi Pa y, desconsolado, le pidió que no se fuera y le confesó que le gustaba. Estas palabras alegraron el corazón de Chi Pa. Cuando Lee Sean se recuperó, Chi Pa le preguntó si recordaba lo que le había dicho, pero él no lo recordaba. Al día siguiente, Lee Sean se acercó a Chi Pa para disculparse por no recordar, y ella lo besó. Lee Sean le preguntó qué significaba y ella le confesó que le gustaba. Lee Sean respondió diciéndole que también le gustaba. Así comenzó su verdadero romance. Jin Mo Yan, el hermano de Kua Mu Lan, rescató a Aitan, la chica camaleón que había estado sirviendo al enemigo de su hermano. Su antiguo amo había intentado quitarle la vida porque ya no le servía después de tantos intentos fallidos de herir a Kua Mu Lan. Jin Mo Yan le dijo que la había salvado y que ahora debía ayudarlo, a pesar de que Aitan quería morir. Jin Mo Yan la detuvo y le recordó que debía vivir para sí misma y no depender de nadie. Aún así, le pidió que lo ayudara a eliminar a su hermano. Chi Pa buscó a Kua Mu Lan para confesarle que le gustaba Lee Sean, pero Kua Mu Lan dijo que no se interpondría en su amor. Aunque tenía tres meses para enamorarla, se sentía feliz porque sabía que ella quería algo serio. Chi Pa fue invitada a una fiesta sorpresa de cumpleaños, donde todos le dieron regalos extraños excepto Kua Mu Lan, quien le entregó un collar especial, un regalo significativo en la cultura de su clan. Esto conmovió a Chi Pa, quien se sintió valorada y apreciada. A pesar de la felicidad de la ocasión, todavía extrañaba la presencia de Lee Sean ve en la fiesta. Lee Sean preparó una sorpresa mágica para Chi Pa al llevarla a un lugar lleno de luciérnagas, creando un ambiente romántico y mágico. En este lugar encantado, rodeados de brillantes luciérnagas, Chi Pa y Lee Sean compartieron un momento verdaderamente especial. Chi Pa le pidió a Lee Sean que cerrara los ojos y, al hacerlo, lo besó en la frente, diciendo que, desde ese día solo podría ser de ella. Lee Sean se sintió tan conmovido que la besó. Jin Mo Yan y Aitan planeaban cómo atacar a Kua Mu Lan. Aitan le propuso seducir a su hermano, ya que era una experta en ello, pero Jin Mo Yan se negó. Sin embargo, terminó enseñándole su arte de seducción y se sintió atraído por ella. Aunque negó que fuera encantadora y salió de la habitación confundido, Chi Pa quería que Kua Mu Lan se enamorara de otras mujeres para poder irse con Lee Sean, pero Kua Mu Lan le dijo que no necesitaba a otra mujer en su vida, solo a ella. A pesar de ello, Chi Pa no se rindió y propuso a los ancianos traer chicas al palacio bajo el pretexto de dar clases de música para el rey. Los ancianos le dijeron que el rey del clan de los lobos solo podía tener una mujer en su vida. Chi Pa, sin dinero para las clases, organizó una subasta y con el dinero recaudado reclutó chicas, incluida Aitan, quien convenció a Jin Mo Yan de participar para acercarse a su hermano y atacarlo. Kua Mu Lan se enteró del plan de Chi Pa de conseguirle una mujer con el pretexto de las clases de música. Chi Pa organizó un concurso con muchas chicas, incluida Aitan, quien estaba dispuesta a ganar. Un día, Aitan estaba durmiendo junto a las demás chicas cuando Jin Mo Yan la visitó y accidentalmente se enamoró de ella. Jin Mo Yan le advirtió que no se acercara a los hombres, incluido su hermano, y cuando una sirviente se acercó. Aitan cubrió los labios de Jin Mo Yan, lo que aumentó su atracción hacia ella. Chi Pa organizó diferentes retos que las participantes debían ganar, pero solo Aitan superó todas las pruebas y fue seleccionada por Chi Pa. Chi Pa le enseñó algunos bails a Aitan, mientras Kua Mu Lan observaba desde la distancia. Él no podía dejar de mirar a Chi Pa. Chi Pa se dio. En la noche, Kua Mu Lan soñó con Chi Pa y estuvo tan inmerso en su sueño que casi besó a su soldado. El alquimista que odiaba a Kua Mu Lan descubrió que su hija Su Ge, que había estado perdida, estaba viva y viviendo con la mujer que la salvó, aunque había perdido la memoria. Chi Pa prepara un banquete para mostrar la belleza de Aitan, pero Kua Mu Lan se niega a bailar con ella y prefiere bailar con su reina. Cuando el banquete termina, Chi Pa insiste en presentar a Aitan al rey, pero él se niega nuevamente. En la noche, Chi Pa y Aitan van a la habitación de Kua Mu Lan. Chi Pa hace entrar a Aitan, pero Kua Mu Lan se enoja y casi le quita la vida. Sin embargo, le dice que por esta vez la perdonará. Aitan se acerca más a él y Chi Pa lo nota, lo que provoca que Kua Mu Lan quiera explicarle que no ha pasado nada entre ellos. Luego, las echa a ambas de la habitación al darse cuenta de que fue Chi Pa quien organizó todo. El alquimista visita nuevamente a su hija Su Ge, quien no recuerda nada. Sin embargo, él está desesperado porque recuerde todo de una vez y le dice que debe quitarle la vida a Kua Mu Lan, esa es su misión. Su Ge se asusta tanto que su madre adoptiva escucha y le pide al alquimista que se vaya. Chi Pa cree que Kua Mu Lan es cercano a Aitan. Esto hace que él se enoje con ella y le diga que no habrá ningún cambio antes de que acabe el periodo de tres meses. Para que ella se enamore de él, el alquimista secuestra a la madre adoptiva de Su Ge y le quita la vida delante de ella. Esto hace que su hija Su Ge recuerde todo su pasado, un pasado en el que ella era muy cercana a Kua Mu Lan, pero solo para herirlo. Aún así, ella lo salvó y cayó de un acantilado. Aitan y Jin Mu Yan sospechan de Li Xiong, creen que él se parece mucho a Kua Mu Lan, así que Aitan cambia su apariencia y finge ser Li Xiong. Bajo esa apariencia, se presenta ante Chi Pa. Él la invita a pasear y ella, sin sospechar nada, acepta. Minutos después llega el verdadero Li Xiong, pero al no encontrarla, sabe que algo malo va a pasar. Cuando Aitan tuvo a Chi Pa desprevenida, la atacó. Chi Pa no sabía por qué la persona que amaba la atacaba de esa manera, pero Aitan se quitó la máscara y le mostró su verdadero ser. Cuando estaba a punto de herirla, Li Xiong llegó. Aitan quiso herirlo para ver si cambiaba, pero Chi Pa protege a Li Xiong, terminando herida. Li Xiong se enojó tanto que su forma cambió, volviéndose el lobo Kua Mu Lan, e hirió a Aitan. Jin Mu Yan, desde lejos, vio que su hermano en realidad también era Li Xiong. Jin Mu Yan llevó a Aitan a una casa escondida, pero ella estaba mal herida. Cuando Chi Pa despertó, descubrió que estaba ciega. Kua Mu Lan fue a verla y le dijo que encontraría la manera de curarla. Chi Pa recibió la noticia de que Kua Mu Lan quería que ella se mudara a su habitación, porque quería cuidarla personalmente. Él le dio a Chi Pa un pedazo de hilo rojo, con este, ella podía seguirlo. Kua Mu Lan cuida de Chi Pa con delicadeza, la consuela y le cuenta historias para que pueda distraerse. Cuando ella siente que él no está cerca, se asusta. Así que Kua Mu Lan le da un poco de su cabello para que sepa que está con ella. A la mañana siguiente, Chi Pa se da cuenta de que Kua Mu Lan le puso unos cascabeles para saber dónde está. Incluso modificó su cuarto para que ella no saliera herida. Chi Pa cree que se ve mal, ya que no ha podido arreglarse, pero Kua Mu Lan la peina delicadamente. Aunque no sabe cómo hacerlo, le dice que está hermosa. Él la lleva a la montaña y ella está tan feliz de estar a su lado que siente que se ha enamorado. Sin embargo, se recuerda a sí misma que ama a Li Xiong, por lo que se siente mal de sentirse tan cercana a Kua Mu Lan. Chi Pa duerme un rato y Kua Mu Lan también lo hace. Cuando ella despierta, siente que las manos de Kua Mu Lan no tienen garra. Esto hace que empiece a dudar. King Mu Yan se encuentra con Chi Pa en el jardín y le dice indirectamente que su hermano tiene dos caras o que tiene una doble vida. Pregunta si alguna vez ha visto a Kua Mu Lan y Li Xiong al mismo tiempo, dejando así más dudas en Chi Pa. Chi Pa estuvo recuperando su vista poco a poco. Un día, cuando despertó, su vista había mejorado y vio cómo Kua Mu Lan cambió su forma de lobo a Li Xiong. Cuando ella le preguntó por qué le había mentido, él no dijo nada. Luego, le preguntó por qué de todas las personas tenía que traerla a ella al reino de las bestias. Él le contó que hace un tiempo su hermano se reveló herido, huyó al reino de los humanos con la perla sagrada. Ella se la comió sin querer y la única manera de recuperarla era que se enamoraran y ella le diera un beso de amor. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Él la amaba a pesar de la perla. A pesar de eso, Chi Pa se sintió tan traicionada que le pidió que la llevara de vuelta a su reino. Kua Mu Lan solo pudo quedarse llorando. Al anochecer, Chi Pa salió de la habitación de Kua Mu Lan y a escondidas, escuchó su conversación con Liu Hun. Él le decía que Chi Pa debía darle la perla, ya que su cuerpo estaba muy herido y muy pronto dejaría de tener energía y moriría. Kua Mu Lan no se atrevía a pedirle eso a Chi Pa. Cuando Liu Hun salió, Chi Pa le preguntó si de verdad Kua Mu Lan moriría. Él le dijo que sí y que su rey de verdad la amaba. Chi Pa aún no podía perdonarlo. Ella entró a la habitación e intentó besar a Kua Mu Lan, pero él la rechazó. Él no quería que ella lo besara solo por lástima. Kua Mu Lan le preguntó si alguna vez lo amó. Chi Pa, que estaba dolida, dijo que nunca lo amó. Liu Hun encontró una carta de Hong Siu. Ella escribió que deseaba irse con Chi Pa y seguir cuidándola. Cuando él la encontró a punto de irse, Chi Pa le dijo a Liu Hun que Hong Siu de verdad lo quería y que él debía valorarla. Por eso, decidió no llevarla consigo. Así, Chi Pa partió. En el camino hacia el bosque, Chi Pa no podía evitar recordar cómo Kua Mu Lan la cuidó. El amor que le dio era algo difícil de olvidar. Kua Mu Lan abrió el portal y envió a Chi Pa a casa. Pero esto también hizo que su cuerpo se debilitara y se desmayara. Chi Pa fue encontrada por el general Ma, quien la llevó al palacio. Sin embargo, Chi Pa sintió que el palacio era un lugar extraño y comenzó a extrañar sin querer al reino de las bestias. Kua Mu Lan estaba tan triste que pasaba su tiempo encerrado escribiendo el nombre de Chi Pa. Mientras tanto, Jin Mu Yan y el alquimista se habían aliado para vencer a Kua Mu Lan. Chi Pa se reunió con el general Ma, quien también extrañaba a Shrek y ella al rey Mu Lan. Así que comenzaron a beber juntos. El alquimista estaba feliz porque había creado una píldora que, al ser consumida, podía controlar a las bestias. Kua Mu Lan decidió dejar de ser el rey. Les explicó a los ancianos que, al ser del clan de los lobos, solo podía tener una reina. Dado que su reina se había ido, no tendría otra mujer y tampoco tendría herederos. Además, deseaba visitar a Chi Pa y observarla en silencio por última vez, pues sabía que pronto moriría. Chi Pa no podía dejar de pensar en Kua Mu Lan y deseaba volverlo a ver. Su pequeña prima le preguntó a quién le había dado su llavero. Chi Pa recordó que se lo había regalado a Kua Mu Lan y que este gesto representaba su amor por esa persona. Kua Mu Lan escuchó esto mientras estaba escondido y supo que Chi Pa realmente lo amaba. Al día siguiente, Chi Pa se reunió con el general Ma. Había tomado una decisión, quería regresar al reino de las bestias. Sabía que Kua Mu Lan la buscaría, así que fingió caerse y efectivamente, Kua Mu Lan apareció para evitar que se lastimara. Kua Mu Lan planeaba marcharse, pero la pequeña prima de Chi Pa apareció y le dijo que seguramente él era el hombre que Chi Pa quería. Kua Mu Lan se acercó a la niña, quien le comentó que a su tía le agradaba mucho. Chi Pa, reuniendo valor, le pidió a Kua Mu Lan que la llevara de vuelta al reino de las bestias. El general Ma también se unió a ellos. Cuando llegaron, Kua Mu Lan se alejó un poco, ya que sabía que Chi Pa seguía un poco molesta. Chi Pa había traído muchas cosas de su reino y les dio regalos a todos, excepto a Liu Hun, lo cual provocó que éste se quejara con Kua Mu Lan, argumentando que Chi Pa no quería darle nada debido a su apoyo a Kua Mu Lan. Kua Mu Lan fue a la habitación de Chi Pa para disculparse por su comportamiento anterior y por las mentiras que había dicho. Aunque Chi Pa ya lo había perdonado en su corazón, no se lo dijo directamente. Sin embargo, sugirió que podrían empezar a pasar tiempo juntos para conocerse mejor y propuso que fueran a ver las linternas en el reino de las bestias. Kua Mu Lan se alegró y comenzó a contarle cuentos. Mientras tanto, el alquimista logró controlar a Hong Siu y a otra sirvienta al hacer que consumieran la píldora. Luego les pidió que distribuyeran las píldoras a todos en el palacio. Suje convenció a su padre, el alquimista, de que la dejara volver al lado de Kua Mu Lan. Ella creía que él amaría porque ella había dado su vida por él, y así esperaba tener la oportunidad de quitarle la vida. Kua Mu Lan y Chi Pa finalmente fueron a ver las linternas juntos. Chi Pa planeaba expresar su perdón por todo lo sucedido y hablar sobre estar juntos en el futuro, pero en ese momento apareció Suje. Después de su paseo, al regresar al palacio, Suje dejó claro su desagrado hacia Chi Pa. Aunque Chi Pa se mantuvo tranquila, Kua Mu Lan le dejó en claro a Suje que ella podía pedir lo que quisiera, pero no podía exigir su afecto. Suje comenzó a difundir rumores en el palacio, haciendo creer a las personas que fue Chi Pa quien se entrometió en la relación entre ella y Kua Mu Lan, una relación que en realidad nunca existió. Esto llevó a que todos pensarán que Chi Pa era una chica que había arruinado una hermosa relación. Sin embargo, Chi Pa escribió un libro en el que narraba su historia de amor con Kua Mu Lan. Este libro logró cambiar la percepción en el palacio, demostrando que el rey y la reina realmente se amaban. Incluso los ancianos le advirtieron a Suje que el rey no la amaba y le pidieron que dejara de molestarlo. Kua Mu Lan busca a Chi Pa después de leer la historia que ella escribió. Se da cuenta de que ella estaba preocupada por él y le pide disculpas nuevamente. Para Kua Mu Lan, Chi Pa es la única mujer a la que realmente puede amar. Chi Pa se conmueve y acepta sus disculpas. En ese momento, Suje entra y confiesa su afecto por Kua Mu Lan, pero él reitera que no puede corresponder sus sentimientos. Suje se enoja y amenaza con arrepentirse. Mientras tanto, el alquimista y Suje planean su próximo movimiento. El alquimista ha alimentado a un escorpión con veneno y planea usarlo para herir a Chi Pa, provocando la ira de Kua Mu Lan. En otra parte, el general Mai y Chue disfrutan de su tiempo juntos. Chue le pide al general que recoja vegetales en el bosque mientras ella cocina. En secreto, Hong Xiu añade la píldora del alquimista en la sopa de los soldados y sirvientes, sometiéndolos a su control. Mientras Suje lleva a cabo su plan, inyecta el veneno del escorpión en Chi Pa y le roba la perla. Cuando Kua Mu Lan llega, Suje intenta darle la perla, pero él solo se preocupa por Chi Pa. Suje, asustada por su apariencia, intenta manipular la situación, pero Kua Mu Lan solo tiene ojos para Chi Pa. Después de absorber el veneno de Chi Pa, sale del cuarto y se da cuenta que todo el palacito está siendo controlado. Kua Mu Lan logra escapar del palacio junto a Chi Pa. En el bosque, se encuentran con el general Mai, quien nota la extraña apariencia de Kua Mu Lan pero confía en él. El general se dirige a la ciudad para evaluar la situación. Mientras tanto, el alquimista y el hermano de Kua Mu Lan han forjado una alianza más fuerte. El alquimista promete entregarle el trono a cambio de su lealtad. Bajo el liderazgo de Suje, las personas en el palacio llaman al alquimista el maestro y buscan a Kua Mu Lan en la ciudad. Cuando Chi Pa despierta, se da cuenta de que Kua Mu Lan está muy débil debido a que absorbió el veneno. El general les informa que la ciudad está bajo el control del alquimista. Kua Mu Lan le pide al general Mai que envíe a Chi Pa al reino de los humanos, pero el general se niega a abandonarlo. Kua Mu Lan insiste en que su secreto no debe ser revelado y el general planea infiltrarse en el palacio para averiguar lo que está sucediendo y ver a Chue. Kua Mu Lan lleva a Chi Pa a una cueva para ver luciérnagas. Chi Pa le expresa su deseo de tener otra ceremonia de bodas, pero Kua Mu Lan desea que ella lo olvide. Sin embargo, Chi Pa se niega, afirmando que lo amará toda su vida. Ella no necesita nada extravagante, solo quiere repetir la ceremonia de bodas. Kua Mu Lan acepta y ambos repiten la ceremonia. Mientras tanto, el general Mai es atrapado por Suje. Ella le exige que revele el paradero de Kua Mu Lan, pero él se niega. Suje empieza a lastimar a Chue para forzarlo. El general, atormentado por la situación, decide quitarse la vida para evitar traicionar a Kua Mu Lan y para poner fin al sufrimiento de Chue, quien está bajo el control del alquimista. Kua Mu Lan planea enviar a Chi Pa de regreso a su reino, pero ella se niega. Esa noche, Kua Mu Lan experimenta una agresión inusual. Suje escucha el ruido que hace y, al acercarse, lo ve lastimando a Chi Pa. Ella derrama su propia sangre sobre sus heridas, lo que lo lleva a recuperar la conciencia y calmarse. No obstante, Suje los descubre y los encierra en prisión. Suje le hace a Kua Mu Lan una oferta. Si abandona a Chi Pa, ella le dará la perla. Sin embargo, Kua Mu Lan sigue negándose. Chi Pa mira a Kua Mu Lan y se levanta, expresando que no desea morir. Si es necesario, está dispuesta a matar a Kua Mu Lan ella misma. Esto hiere a Kua Mu Lan profundamente, ya que siente que Chi Pa no lo ama. Chi Pa pide ser liberada de la prisión, lo que deja a Kua Mu Lan solo y desconsolado. Jin Mo Yan y Aitang descubren una fuente en la habitación secreta de Kua Mu Lan, la cual está a punto de secarse. Jin Mo Yan visita a su hermano y le pregunta sobre la fuente. Kua Mu Lan le revela el secreto del reino. Cada rey ha estado alimentando la fuente con su energía, debilitándolos hasta la muerte. Kua Mu Lan le pide a su hermano que proteja el reino, ya que pronto morirá. Llega el día de la muerte de Kua Mu Lan. Chi Pa recibe la orden de quitarle la vida, pero en lugar de eso, se hiere a sí misma y besa a Kua Mu Lan. Esto despierta su poder espiritual, pero ella se desmae. Kua Mu Lan, consumido por el dolor, se enfrenta a todos. Incluso toma la vida del alquimista y de suje. Cuando Chi Pa despierta, se da cuenta de que todo ha vuelto a la normalidad, pero está asustada porque no ve a Kua Mu Lan. Sale corriendo de su habitación y comienza a gritar al no encontrar. Kua Mu Lan sale de la habitación secreta y ella corre hacia él para abrazarlo. Le agradece por preocuparse por él y le pregunta por qué le dio su sangre. Chi Pa explica que si su sangre lo ayudó a recuperar el control, tal vez también pueda ayudarlo a mejorar. También le pregunta sobre el general Ma y Kua Mu Lan le informa que él se quitó la vida y Chue se desmayó de tristeza. Jin Mu Lan sabe que se ha comportado mal y considera suicidarse, pero ruega que no hagan daño a Aitang. Kua Mu Lan promete no quitarle la vida a su hermano, pero lo castigará con prisión, ya que no desea que muera. Jin Mu Lan reconoce su culpa y acepta su responsabilidad. Esa noche, se realiza una despedida en honor al general Ma con linternas. En un rincón del palacio, Jin Mu Lan reflexiona sobre si sus pecados pueden ser perdonados. Aitang Le asegura que siempre que se arrepientan, pueden empezar de nuevo. Jin Mu Lan le pide a Aitang que lo espere, ya que estará en prisión y se esforzará por ser una mejor persona. Aitang, con determinación, le dice que ella también irá con él para enfrentar las consecuencias de sus errores. Baike, que ha estado enamorado de U Die, finalmente recibe un beso de ella, aunque ella aclara que eso no significa que lo quiera. Hong Siu se acerca a Liu Hun y le confiesa sus sentimientos. A pesar de la naturaleza venenosa de su piel, Liu Hun la besa, conmovido por su amor. Chippa prepara una sorpresa para Kua Mu Lan, trajes de pareja. Aunque Kua Mu Lan se ve a sí mismo como un lobo, Chippa sigue encontrándolo adorable. Kua Mu Lan finalmente obtiene la perla y decide mantener su apariencia. Sin embargo, Chippa aún extraña verlo como lobo. Kua Mu Lan le declara su amor, y Chippa le recuerda que aún le debe su noche de bodas. Finalmente, Kua Mu Lan cede y pasa la noche junto a su esposa. Un año después, Jin Mu Yan ha sido liberado y se encarga de los asuntos del reino. Aunque está frustrado porque su hermano se ha ido en su luna de miel con Chippa al reino de los humanos, Aitan lo consuela diciéndole que podrán disfrutar de su propia luna de miel una vez que termine la de Kua Mu Lan. Esta noticia llena de alegría a Jin Mu Yan, quien abraza a Aitan emocionado. Kua Mu Lan y Chippa han tenido gemelos, y los tíos de Chippa los cuidan con cariño. Chippa aprovecha esta oportunidad para pasar tiempo a solas con su esposo y planea extender su luna de miel, explorando el mundo juntos. Este es el fin. El nombre del drama es Si te gustó el video de hoy no olvides suscribirte y darnos me gusta. Saluditos para Puedes disfrutar de más videos en nuestro canal de YouTube. Ten bonito día.